El Teatro Sin Permiso Es un homenaje al teatro porque el choque de lo moderno con lo antiguo siempre se produce como una graciosa catástrofe para el espectador y tiene un sabor, sin duda alguna, un sabor de época. Es de la gran época de las vanguardias en su cénit. Ciertamente podía ser la inventora de un teatro nuevo, la conezca difusa. Me ahogo, me ahogo. Teatro es el punto de partida para ver todo lo que ocurre en la vida y eso lo ves en la obra de Paco Nieva. No me extrañaría que ahora este mira a la espía. Aquí se necesita un muerto. En nuestro arte sucede así. Todo en él es muy pasajero. Sales de gira y cuando vuelves ya han cambiado el gusto y el estilo. Hay dos lecturas en Nieva. Una muy popular, muy accesible y otra de altísimo voltaje. ¿Cómo se combina esto? ¿Cómo se presenta? ¿Qué pastel? Ahí está el hacer de Nieva. Es extraordinario el nivel de lenguaje. Con ellos se hacen ramilletes que se ofrecen a los morbosos a la puerta del coliseo. Tenemos un público tenebroso. ¿Con qué intención nos cuentan esas cosas? ¿Ustedes me lo han pedido que hable sin descanso? Pues ya estamos cansados. Es un mundo, en lo que ha habido que hay un mundo que se dice esto es como de Vallenclán, esto es como de Fellini, esto es como de Buñuel, esto es como de Paco Nieva. Yo también tengo derecho, como cualquiera, a ser una mala actriz. Pero en lugar de ser modesta, eres orgullosa. Porque soy un artista. Pero mala. Este mundo de Paco Nieva es tan poético, onírico y sobre todo lleno de fantasía. Que nos espían mientras no estamos actuando, como se observa a unas fieras enjauladas. Trapecio, yo voy a morir de horror. Hay una cosa maravillosa del espectáculo, que se puede ver poco en este último siglo de teatro, que es la extravagancia alucinada que tiene Nieva y esa manera profunda de contar las cosas, pero a través de lo grande. No hay teatro que valga si el público fracasa. Ya vemos lo que da de sí el público más aborregado. Que la crítica lo señale, si no está corrompida por el modernismo. La crítica lo señale, si no está corrompida por el modernismo. Gracias.